¡Muy buenas noches! Así iniciamos una nueva transmisión de Puerto Cultural del año 2021, un programa impulsado por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante Local. Esta transmisión en vivo tenemos el placer de hacerla desde el escenario del Teatro de Ingeniero White, espacio cultural ligado al acontecer de la localidad y que sigue siendo un baluarte que debemos seguir protegiendo. El espectáculo se desarrolla de forma responsable, cumpliendo con las medidas de protocolo en este momento de pandemia y con un equipo de producción reducido al mínimo. Desde abril del año pasado, Puerto Cultural nos permite disfrutar de propuestas de la cultura local en forma gratuita, sin movernos de casa y a su vez apoyar a los artistas locales para que puedan afrontar la coyuntura actual de una mejor manera, teniendo en cuenta el contexto de la pandemia. Acordate que si querés revivir la presentación de hoy o ver las anteriores, buscá Puerto Cultural en la plataforma de YouTube y vas a encontrar todas las presentaciones que fueron pasando por este hermoso ciclo. Hoy tendremos la presentación de Matías Morelli. Matías Morelli es solista principal de percusión en la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca desde el año 2007. Como vibrafonista y percusionista, su carrera oscila entre la música contemporánea, el jazz y el rock. Se ha presentado en diversidad de escenarios, tanto de la ciudad como en Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba y diversas ciudades de la Patagonia Argentina. Desde agosto de 2017, se desempeña como docente de la Cátedra de Vibráfono de la Licenciatura en Música Popular de LIUPA, institución en la que además fue miembro fundador del ensamble de percusión de la Fundación Cultural Patagonia. Ya está todo listo para disfrutar de una noche a toda música. Con ustedes, Matías Morelli. Matías Morelli. Matías Morelli. Matías Morelli. Gracias por ver el video 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 Si seguimos así Gracias por ver el video Si seguimos así Gracias por ver el video 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 Y como dice Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Les voy a presentar a Claudia Bull en saxofón, Pablo Ricci en teclados, Maxi Medina en batería, Vivi Sánchez en voz, Joaquín Pérez en batería, Jerónimo Ronda en guitarra y lapsteel, y Ariel Gerardo en percusión. ¡Gracias! Mi tío Raimundo, para quien no sabe, una persona que era de acá de Huayte, mi tío abuelo Raimundo, fanático de comercial total, un amante de Huayte, tengo entendido que tenía hasta una relación importante con este teatro, así que hermoso venir acá. Además, anoche estuve en el municipal y ahora estoy en Huayte, está hermoso este lugar. Así que un poco se lo dedico a Raimundo también, cuya peluquería pueden visitar en el Museo del Puerto, si mal no digo. Un cha, 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 un cha ¡Gracias! 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 Bueno, se acerca el final. No quería hablar, voy a hablar después. Vamos con la siguiente composición, que lleva por título La necesidad hacia el surrealista. Pero antes, un aplauso para Joaquín y Maxi Los bateristas de la banda Un, dos, una 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 Un, dos, una, dos, una Un, dos, una, dos, una Un, dos, una, dos, una Un, dos, una Un, dos, una Un, dos, una Viviana Sánchez en voces Negro Ariel, Gerardo en percusión ¿Cómo se llamás cuando sos de la misma ciudad con alguien? Un conterráneo, Joaquín Pérez en la batería Quiero que hagas eso pero solo, a ver ¡Bravo! Ahora Maxi, vamos Y que conste que trajimos dos baterías Bueno, dale, vamos Y gracias a Joaquín y a Marcos que entre los dos Me ayudaron a que me prestaron un cinto Lo importante es que estamos en la mayor ¡Un, dos, tres! ¡Só! 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 Padre soltero, Padre soltero, eres el Padre soltero, Padre soltero, Padre soltero. El auditorio me hubo entendido. Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.